Hola Sagitario, ¿cómo estáis? Bienvenidos. Empezamos vuestra lectura, vamos a ver la energía que viene para ti, Sagitario. La Reina de Oros, el Tres de Copas, Paje de Bastos, el Rey de Copas, el Mundo, el Paje de Espadas, 5 de Bastos, 7 de Copas y 6 de Pentáculos. Vale, Virgo, perdón Virgo, ¿por qué te he dicho Virgo? Sagitario, bueno, por algo te habré dicho Virgo. A lo mejor alguna vez he escuchado Virgo y habéis dicho, ¿cómo? ¿Cómo Virgo? ¿Virgo? Bueno, Sagitario, tienes a alguien muy celoso en tu entorno, ten cuidado. Hay una persona cerca de ti, de tus amistades, me dicen, esta persona es amistad o ha sido amistad, que tiene unos celos que se le comen por dentro, Sagitario. Y muchos, ¿eh? Muchos, muchos, muchísimos celos. Vale, tú te vas a dar cuenta, Sagitario, de quién es, porque viene un cierre de ciclos con alguien. Aquí cierra ciclos con personas, ¿vale? También con situaciones, en algunos casos. Bien. Yo siento que tú vas a cerrar ciclo, porque te vas a dar cuenta que hay alguien en tu vida que es mejor retirarte de esa persona. Y mejor dejar de contarle tus cosas a esa persona. De todas formas, vamos a ver quién es, ¿vale? Porque en algunos casos de Sagitario, tal vez es alguien de un pasado, pero está todavía ahí en tu energía, está mirándote demasiado. Vamos a ver, Sagitario, ¿quién es esa persona celosa? Tres de espadas, luna, rey de bastos, cuatro de espadas, dos. Tres de espadas, ocho de pentáculos y, ¡ay, madre mía! Y el ermitaño, mira que te dije Virgo antes, Virgo. Por si te suena, algún Virgo o alguna Virgo. También sale horóscopo de cáncer y horóscopo de piscis, ¿vale? Son los tres horóscopos así más destacados, piscis más que cáncer. Esa persona, Sagitario, digamos que va contando mentiras de ti. Va contando falsas realidades de ti, falsas verdades. O sea, mentiras, vamos, para que no te líes. Va contando mentiras, ¿vale? Hace mucho tiempo que tú viste algo raro en la persona. Es como que dijiste, no me cuadra lo que está diciendo con lo que me dijo ayer. No me cuadran ciertas cosas. Cuidado. Cuidado porque tiene como muchas máscaras, me dicen, ¿vale? Voy a sacar una carta más. Ocho de bastos y te vas a dar cuenta. Te vas a dar cuenta. Yo siento que es alguien del presente, Sagitario, ¿vale? Pero viene una separación. Evidentemente, viene una separación, ¿vale? Le pondrás límites a esa persona, dejarás de contarle cosas. Digo porque depende quién sea. Habrá casos de Sagitario que imagínate que sea alguien que es familia, muy íntima contigo, que viva contigo. O sea, evidentemente no puedes romper físicamente con esa persona, pero sí puedes romper emocionalmente, mentalmente, dejar de contarle cosas, ¿vale? Bien. Entonces, Sagitario, esa persona tú vas a abrir los ojos con él o con ella. Depende del caso, habrá quien sea él, habrá quien sea ella. Te vas a dar cuenta ahí que cerrando ese ciclo, o sea, dejando a esa persona de lado, tus proyectos empiezan a fluir. Y tú vas a decir, jolín, que tenía todo parado y que ahora lo tengo todo en movimiento. Qué fuerte. Qué curioso, ¿no? Qué casualidad. Qué casualidad. Vamos a ver qué más. Sagitario. Tienes proyectos personales, muchos proyectos personales, ¿vale? Esos proyectos personales simplemente están parados. No han salido adelante. Has tenido muchísimas trabas, pero eso sale adelante. ¿Bien? 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 Esa persona está demasiado pendiente de ti, Sagitario. Está muy pendiente de lo que haces, de lo que no haces, de cómo te va, de cómo no te va. Es como que está demasiado pendiente de tu vida. Sabe tu vida mejor que tú. Así que imagínate. Mucho cuidado con esa persona, Sagitario. De todas formas, hoy vas a ver claro quién es, de quién te hablan y vas a romper completamente, ¿vale? Y si no puedes físicamente, ya te digo de qué forma vas a romper. Sagitario, aquí os dejo con la lectura. Nos vemos mañana. Chao.